Cambiando de tema, hay que hablar de Yadira Carrillo y Leti Calderón. ¿Ya viste que ya empezaron las habladas? Ay, está bien bueno eso, porque era lo que queríamos, que hablaran, que dijeran, que se echen los frijoles una a la otra, ¿no? Resulta que Adi Stuñón, me cae bien la Adi Stuñón, la conozco hace muchos años, y siempre esa argüendera, pleitera, y va y le saca el chisme y los convence para que afloquen el cuerpo y cuenten todo. Hay que ser habilidosos para eso. La dices así, ¿eh? Entonces, amiguita Adi Stuñón, te mando besitos a Despierta América, fue y entrevistó a Leti Calderón. Entonces, resulta que Leti Calderón no ha querido hablar con Adi, todo lo que dice, nada más está bien, estamos todos bien, muy tranquilos. Ella es diplomática, en señora, pero ahora que va a Adi a la casa, o a su casa a entrevistarla, yo creo que ya habían platicado al respecto y le ha de haber dicho a Leti Calderón, pues yo te doy las declaraciones, tu pregunta, y yo aflojo, pues que ahí va. Y entonces empezaron a platicar, y resulta que entre las cosas que dijo Leti Calderón fue que ya están hartos sus hijos de que Yadira Carrillo cada rato salga diciendo, es que Juan extraña mucho a sus hijos porque diario estaba con ellos, diario los llevaba a la escuela, diario los veía, diario no sé qué, no sé qué, no sé qué. Dice, no, no es cierto nada de eso, ya estuvo bien y los niños ya están hasta el gorro de que les están inventando cosas y que nada más se están colgando de ellos. Dijo, para limpiar imágenes habrá Dios para qué. Entonces, bueno, la primera hablada, ¿no? Ok, después dijo, Adis le dijo, oye, pero tu relación en realidad, ¿cómo era? ¿No? Con Juan Collado, o sea, buena, mala, ¿o qué? Porque acuérdate, ¿te acuerdas que hace tiempo salió un paparazzi de que ellos dos estaban besuqueando? Pero ya estaban separados. Y él ya estaba con Yadira. Sí, 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 pero se les veía cariñosones, no se les veía nada más. No, pues estaban besuqueando bien a gusto y en ese momento me dicen que Juan Collado le dijo a Yadira, obviamente, que esa imagen era vieja, ¿no? Y la otra la creyó, ah, sí, cómo no. Y Leti Calderón, pues no dijo nada, ¿no? Pues ahorita le preguntó a Adis y le dijo, oye, ¿qué onda con esa imagen? Esos besotes que se estaban dando. Ay, dijo, bueno, pues te voy a decir la mera verdad. Pues la mera verdad es que no, nomás fue eso. Y luego dice, cada rato venía aquí a la casa. Luego hasta las 5 o 6 de la mañana se quedaba. Pero es que yo creo que también Leti Calderón estaba esperando como el momento de la venganza. Porque dicen que la venganza se saborea más fría. Porque en el momento tuvo que apechugar y tuvo que aguantar y que todo mundo fuera el centro de atención de que pues obviamente le pusieron el cuerno, la abandonaron, la dejaron por otra. Pero no hagan eso ustedes, señoras hermanas mías. O sea, no hagan eso, no hagan eso nunca. Porque la mayoría de mujeres hacen eso. Para mí es un error, ¿eh? Terrible. Porque mira, son las esposas. Le ponen el cuerno, el tipo les pone el cuerno con la otra, ¿no? Obviamente con la mancha. Después, el tipo que ya quiere andar probando entre los dos porque ya, ya este, pues ya como quiera, ya la manta ya la tiene de planta y ahora quiere uno de repente ahí con la exesposa. Un recuerdito, un recuerdito. Ajá, un recuerdito. Y entonces la esposa, la exesposa más bien, acepta y empieza a involucrarse como por, yo me imagino como por ego y como por desquite de decir, ya viste como yo estoy mejor, ya viste, ahora, ahora. Tenía que regresar, ¿no? Ajá, tenía que regresar y ahora para que veas que estás aquí y ahora para que la otra se dé cuenta. Pero, lo que no se dan cuenta las mujeres es que está de por medio de su dignidad, ¿no? Como esposa y como mujer. Porque después de haber sido la esposa, te conviertes ahora en la amante. Pues es que... No, está padre, no, ni ya manden los abuelos. No, 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 Felipe. No tienes que mandar a volar y el que sigue, ya. Quiero una costa, no, ya va a costones allá. Que el que hiciste allá en las porquerías, llega a la pared. Es que, mira, habría que ver cuál fue el motivo y cuál fue la razón. Si para darle en la torre a la otra. Si para afianzar ella la seguridad de cada fuerza. Tenía que regresar o... No, no, no sé. O sea, puede darse. Aparte, la dejó botada recién. O lo del niño. No, y aparte, independientemente a lo del niño, la habían operado. Dice que había salido de la cirugía, andaba en muletas, porque fue de una pierna, y andaba en muletas. Y cuando entra al baño se da cuenta que ya no hay nada, que ya no había nada en el vestidor, porque ya no había ni pasta, ni cepillo de dientes, ni jamón, ni champú. Porque se llevó todo aparte. Todo se llevó. Sí, sí, sí. A ver, una persona a la que se dice que tenía más de 80 millones de euros, ¿te llevarías todo? Yo ni siquiera me llevo, nada más ya no regreso. Pues no regreso. Y me voy de shopping. Bueno, pues hay gente que cuando se va, cuando hace eso, no dice voy por los cigarros, ya no regresas. Ya no. Pues ya no. Pero que dice que, bueno, que tenía de hecho el zacate este de bolita, que es como un... El de 10 pesos de ahí de la... El de 10 de ahí de la bodega de Horrera, y hasta ese se llevó, van ustedes a creer. Y no lo dice de broma, si es el que te compro. Ah, es el que cubre mi cuerpo. De bolita, dice. Bueno, pero entonces lo que me gustó fue que ya como quiera Leti Calderón ya empezó a flotar la boquita. Ya empezó a hablar, sí. Y en pocas palabras ella está diciendo que ella ni necesita nada, ni nada. Como que, pues ya, ahora que la otra arregle el problemito. Que así como disfrutó del dinerito, pues que ahora también le vaya a dejar sus cigarritos a la cárcel. Pero oigan, a ver, abre tu teléfono que les quiero enseñar una foto. ¿Qué le pasó a ella de ir a carrillo? Bueno, ¿y por qué en mi teléfono tú? Bueno, ya sabemos qué le pasó a ella de ir a carrillo. Pero, pero a lo que voy... No, es a ver mis fotos. No, que yo para que las quiero ver. Triple X ahí en mi teléfono. Ay, ¿dónde está? No, Filip, no, quiero el WhatsApp. Ah, ya, ibas de chismosa mi WhatsApp. Miren, ¿cuánto tiempo lleva encerrado este señor? Como cuatro meses, tres. Tres o cuatro, ¿no? O sea, entre tres y cuatro meses más o menos. ¿Se acuerdan los primeros días que llegó ella de ir a carrillo? En la camionetona esa blanca que, digo, si no tiene para darle a los perritos con que venda la camioneta, ya les asegura comida tres años. Pues sí, puede ser. ¿No? Fácil. Bueno, que llegaba en la camionetona así, traje sastre, mascadón, lente oscuro, flores en la cabeza. Espectacular, lo que sé, cada quien me parecía que iba alfombra roja. Después ya le fue bajando. De repente ya llegó con jeans. De repente ya llegó con una blusita más sencillita. De repente ya el cabello suelto. Ah, sí. De repente las pestañas ya se las medio quitaba porque ya las pestañas salen caras. Bueno. Que le cueste cada una trescientos varitos porque es de la larga de la que trae brillo. Bueno, mira, en los primeros programas tú empezabas a salir acá todo. Ya ahorita, véanlo. Ah, bueno, pues yo porque ando de viaje. Oigan, que por cierto, ayer nos tocó lavar. Ay, sí. Oigan, pero miren, miren cómo llegó en las últimas visitas a Juan Collado de Yadira Carrillo. Vean nada más los pelos que trae. Ah, y tiene sus lentes en el cabello. Entonces se los puso y se les... No es la primera vez que se ponen unos lentes en la cabeza. Vean, vean, vean si no parece araña. Ay, Dios, ya se apagó. Si no parece araña, vean. Y aparte ya dio el viejazo, ¿ya vieron? ¿Ya vieron cómo el dinero dicen que no es importante? ¿Cuántos años te habrá, Yadira? ¿40? Porque no creo que tenga más, ¿sí? A ver, hay que investigar cuántos tendrá, Yadira. Porque es una chica que Letizia Calderón, ¿no? Sí, debe ser. Yo digo que tendrá unos 40, 45, pero para 45 ya está muy fregado. Dicen que parece la Chimotruz. Que tiene 45 nos están diciendo. Ah, mira, pues no es grande. Dice, mira, nos dice aquí Enrique Díaz Fajardo, Yadira parece la Chupitos. ¿Es en serio, Filip? A ver. La Chupitos también así llega a los eventos con un greñero así y una gordura y una cosa muy fea. Ya llegó, ¿cómo dice la Chupitos? Ya llegó la que lo chupó. No, ya llegó el de Bray. Ah, sí. ¿Pero cómo dice? Que le chupen. ¿Quién sabe? Hay quien sabe. Sí, que tiene 46. Bueno, pero sí sabe más grande. Pero en cuatro meses valió gorro, ¿eh? Oye. ¿Sí será que no tiene ya ni imaginación? No, no, no. Imagínate que de repente un día tienes la vida resuelta en todos los sentidos. Económico, tienes tu pareja. Todo está muy bien. Y al otro día, que era lo que deseamos. No, el mismo día, acuérdate. Sí, pero es lo que siempre hemos dicho. Nadie debemos confiarnos. Porque hoy estamos perfectamente bien. Mañana, quién sabe. Pero ve los que votaron a favor de la ley. Se creen muy seguros. A ver, quiero ver. A ver, ¿qué va a pasar después? Y entonces, en el caso de ya. ¿Te imaginas después de tener la vida resuelta? El mismo día que te quiten absolutamente todo. Y que aparte tu futuro sea incierto. Pero no tendrían su guardadito en efectivo ahí en la casa. Debe ser, debe ser. Ya ves cuando agarraron al chinito este. ¿Te acuerdas que agarraron a un chinito del que acaban de vender la casa? Sí, el de. Copelas o cuello. Copelas o cuello. Y que abren una recámara y que llena de dólares. Todo lleno. Lleno, lleno, lleno. Como si fuera ropa colgada. Bueno, de hecho era pintorería y lavandería, ¿verdad? Sí ha de tener su dinero. Yo creo que sí. No, porque yo ya le veo una cara de mucha preocupación. ¿Será? Yo ya le veo ahí una cara. A ver, seamos honestos. De verdad, a ver. ¿Ustedes qué opinan? ¿De verdad creen que Yadira está sufriendo? ¿Que Juan Collado está en la cárcel por amor? Ay, bueno, está sufriendo por amor, mi yo. Es lo que yo digo. Bueno, pero a veces. Es más. Hasta te andaban quitando peso de encima, la mera verdad. Ay, ay, déjelo ya un rato. Déjame descansar y vuelvo. Me voy de viaje a la central. Pero este amor es más fuerte que el otro amor y duele y pesa más. Pero si tuviera sus guardaditos por ahí, pues ahí ya seguiría yendo. Bueno, como Sasha Montenegro. Fíjate cuántas cosas le pasaron a López Portillo. Esto, lo otro, no sé qué. Enfermo, no enfermo. La herencia, la demanda. Bueno, ¿la viste algún día con este tipo de cara o esta facha? Sasha Montenegro desde el primer día hasta el último día, espectacular. Sí, sí, sí. Nunca le viste ni arrugas ni nada. No, y ahorita mejor todavía. Porque había dinerito. Sí, no, y ahorita... Y eso que acuérdate que no le dejó todo a ella el señor. Ah, mira. Pero aún así... Bueno, pero le dejó una biblioteca que ¿para qué quería más? No, bueno, le dejó la casa esa de la... No sé qué cosas de la... Ah, pues allí en Valle de Bravo, ¿no? En Valle de Bravo y allá en Las Lomas. Anda, pues, ¿para qué quería más? Pero bueno, entonces yo creo que... 47, dicen. Ah, bueno. Pues ya los que tengan de todas ellas ya se ve de 60. La pobre. Pero, a ver, pero no le da por trabajar tan bien. Pues es que se acostumbra a uno. Pues sí, pero hay que trabajar. Pues si no hay dinero ni modo, hay que darle. Bueno, también habría que ver cómo quedó. Porque, mira, cuando en el caso de ella, que ya tenía todo, 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 ¿no? Su dinerito, buena casa, su marido y todo. También habría que ver que algún productor le haya llamado y... Ay, no, gracias, no te necesito. No, yo no quiero trabajar. No, esto. Y entonces, ¿con qué cara después pasa si tienes trabajo? No, pero no, no digo de actriz. Ah, ¿todavía qué? Digo de tiene sus tiendas, ¿no? Pero las tiendas también están en riesgo, porque sí. Sí, pero mientras que venda... Una investigación. Ah, ya la veo afuera. Pásele, marchante, pásele. Así la hacen, así la gente que quiere vender, busca la manera, ¿no? Y de verdad que sí hay gente... Hay buenos vendedores, ¿sí a mí yo? Ay, muy buenos. Yo no iba a comprar nada en China. ¿Y qué tal? Salí con mis bolsones. No, pues es que sí hay gente que sabe perfectamente.